hola piscis cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías generales del amor para el mes de marzo piscis esto es una lectura muy general por lo tanto yo no sé de qué nos hablarán hoy si nos hablarán del grupo de casados de solteros o de ex es por lo tanto lo que vamos a hacer aquí es dejar que hables ok piscis también digo que es imposible que les aplique a todos por lo tanto como si te aplica como si no yo siempre recomiendo que cada uno pues le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y venus que a veces llega a ser espejo esto es una lectura por como que le aplica a ese alguien con el que lidias en el caso de que es eso que a ti vamos allá piscis mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo felicidades a la gente que haya cumplido años a la gente que está por cumplir ojalá que este año vamos a decir que sea el primero que llega a tu vida de muchos 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 años llenos de salud de dinero de amor de riquezas de libertades hay sí que sea un año maravilloso signo de piscis vamos allá así vamos a ponernos serios y empezamos con la lectura de piscis en el amor a ver qué se le viene para este mes de marzo 2021 piscis en el amor 6 de bastos o sea que tenemos aquí en tu vida alguien cabezota vale me está hablando una energía de alguien que no quiere reconocer algo de alguien que no está dando la cara el sol pero fíjate que al final eso ha salido a la luz es como que alguien a lo mejor como que estaba guardando como que tú sabías que habían hecho algo y tú allí en plan has hecho esto sencillamente como como que querías llegar a sacarle este tipo de cosa pero como que no lo querían ni agradecir pero como que la vida es un sabia aquí tenemos la energía del sol la energía de la claridad el sanar y ese tipo de cosas o al mejor lo que estamos diciendo aquí es que a pesar de que no han reconocido nada ha habido aquí una reconciliación y un retorno de pareja quizás sino de piscis vamos a ver qué más cosas vienen como he dicho esto esto es muy general y a cada uno pues se aplicará como ya porque 7 de oros 7 de oros mira a mí lo que me está diciendo es que alguien ha negado algo vale aquí alguien como he dicho que no ha reconocido algo pero ya estamos hablando de donde una energía de negación de negarlo que quizás como he dicho aquí ha habido un retorno pero con esta energía del 7 de oro si te veo como vigilando todavía como que no acabas de estar seguro del todo porque si tú insistes en reconoce esto es porque hay algo en ti que está seguro que te dice es que ha pasado que no lo reconozca eso ya es otra cosa pero que tenemos esta energía de estar esperando por el resultado de algo estar observando el futuro imaginando alguien aquí como que está realmente imaginando de manera muy firme el futuro no eso en plan hay que me gustaría no en plan visualizar esta relación quizás de aquí en adelante pero como que hay algo que se supo hay algo aquí que es vamos a decir que por mucho tiempo que no llegaba pero al final sí que llegó algo esperado vamos a decirlo así y signo de piscis como he dicho yo te veo vigilante te veo con esta actitud de estar observando algo mira aquí tengo también la energía de alguien que que llega a pensar mucho en ti muchísimo muchísimo hasta el punto de que te está como dijimos observando que piensa mucho en ti que quieres regresar que quiere arreglar una situación es como que realmente como que esta ruptura o lo que sea o sencillamente este conflicto le ha puesto a él o a ella en una situación vamos a decir oscura del alma tenemos aquí la energía de reina de copas 4 de copas rey de espadas y el 10 de copas mira yo veo que quizás ahora mismo como que no te hablas con alguien pero estamos hablando de que tú sino de piscis vas a estar bien ya seas hombre o mujer aquí esta reina de copas estamos hablando de alguien realmente que está muy abierto a dar amor todavía tú estás muy abierto a un servicio a escuchar estás abierto a amar a la gente que de tu alrededor pero recibir este tipo de amor y en plan que vamos a enamorarnos no gracias pero sí que hay algo que te llamó mucho la atención tú tienes aquí una desconfianza increíble es como una intuición charlatana que está todo el rato ayer requerir requerir que vamos a recordar que porque está el sol en tu casa todos estamos con esto pero tú estás con eso vamos a decir ahí es como plan si sí o sí algo pasa pero como que ya ya es que te aburre esta situación ya como plan que se aclare esto ya de una puñetera vez y el rey de espadas estamos hablando de una energía quizás de juez una energía de una resolución de algo o de una charla que se está llegando a dar vamos a decir de manera muy lógica a lo mejor estamos hablando aquí de la finalización de una etapa en la que vamos a decir que porque ahora que los juzgados están muy un poquito saturados y este tipo de cosas por eso estás aquí esperando como he dicho antes una energía de estar esperando pero es que va a salir bien porque después lo que llega es un 10 de copas el 10 de copas es deshacerte de esta desconfianza de esta situación como que te liberas que te aclaras y es una plenitud plenitud emocional y espiritual vale por lo tanto impresionante me gusta mucho as de bastos y el caballero de bastos claramente que tenemos a alguien que está regresando aquí a tu vida alguien regresando con una energía que se va a comer el mundo contigo un cambio súper fuerte que está llegando a tu vida emocional y ha quedado en esta energía de las emociones pero yo te veo aquí con esta energía de las de bastos del revés es uno tú estás diciendo aquí no no gracias es un no rotundo vale y este hombre o esta mujer es que aún así aún así quieren luchar quieren sacar hacia hacia de como por mucho como que no hay algo aquí físico quizás lo único que tú tienes aquí es una intuición te están llevando vamos a decir te están diciendo todo rato que no que tú estás equivocado que no es así que no es así que no es así con una energía que se iban a comer contigo el mundo pero bueno como he dicho yo te veo con una energía de no no porque tu intuición está que no aunque no está un fuerte fuerte que no te deja dormir los enamorados aquí hay disculpa el paje de bastos no sé por qué he dicho los enamorados por lo tanto si quieres son algo del signo de gemis no sé por qué lo he dicho pero bueno en fin vamos allá el carro ocho de oros y el paje de oros aquí quizás hay hijos ya que me ha quedado mucha energía de paje quizás hay hijos y quizás hay comienzos mira signo de piscis quizás aquí tú eres el que va a viajar porque te apetece a lo mejor viajar cambiar de situación laboral mudarte quizás porque tenemos aquí una situación de comienzos bastante buenos y una energía vamos a decir como qué cambiar de vida pero si hablamos de ese alguien que está regresando a tu vida estamos como que tú estás con la energía del no 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 tampoco te piensas que va a irse porque está allí como plan vale yo tengo esta herramienta que digamos que yo sé que al signo de tu signo o sea a ti como que te iba a encantar que te iba a conquistar como que con esto a piscis yo lo enamoro pero yo no sé si usarlo o no esa gente que está a tu alrededor y ese alguien que está regresando como que no sabes si llegar a usar una un tipo de técnica contigo para conquistarte y que van a estar allí con esta energía de juego divertidos jiji jajaja quizás que no es alguien que está regresando quizás es alguien que está llegando a tu vida pero como que no te da como que no es una energía o sea decir un poquito vacía vale porque tú estás súper con vamos a decir esta conexión con tu ser con tu intuición es algo impresionante y se te vienen con una energía de fuego una energía muy rápida una energía de paje de juego vamos a divertirnos y este tipo de cosas pero yo veo como que al final por mucho que van a intentar y a insistir tú aquí vas a decir que no que no hay que no porque tengo una energía de un tipo de de batalla perdida como que contigo como quiero mucho porque porque tú ya me vibras en un 10 de copas es como que no hay necesidad de que te conozca con esta energía tuya muchas gracias pero que no 8 de euros estamos hablando de una energía en la que signo de piscis yo te veo realmente súper dedicado a tu vida a tu hogar estás que te encanta estar tú solo estás que te encanta dedicarte a lo que te gusta estás como que quieres quitar cualquier cosa que te venga a despistar un poquito yo te veo muy exigente si quieres que te diga muy exigente con las cosas que hay a tu alrededor si aquí hay hijos yo veo que tus hijos van a estar muy exigentes que hagas lo que hagas siempre están exigiendo algo de cierto modo sino de piscis que quieres que te diga aquí hay un hombre una mujer súper pesada pesado como he dicho que van a insistir muchísimo mínimo una semana y cada día r que r y tú vas a decir ya desde el principio que no pero como que la ilusión es lo último que se que se pierde pues ahí ahí y ahí está pero bueno en fin signo de piscis es como y yo estoy viendo que tu vida este mes de marzo como que no ibas a aburrir te están ocurriendo muchas cosas muchas cosas muchas cosas mientras tú estás súper bien es como que de repente hay alguien aquí que te está viendo también y estás consiguiendo logrando cosas emocionales espirituales y un bienestar súper bueno por lo tanto como que no va a dejar seguir que sabes por ejemplo que limpio toda la casa y está súper bien me voy hay alguien ahí que no quiere de que te vayas por lo que ya en el roto esto y tú vas a recogerlo ya te has quedado me voy te tiro esto lo otro ya te quedas un rato más a recogerlo con una energía de mamá súper dedicada o de papá vale es un ejemplo tonto pero yo veo que aquí hay alguien que no quiere que te vayas no quiere que te vayas te quiere llegar a fastidiar tu plan y ya está vale y tres de espadas yo veo como que al final signo de piscis quizás esto antes sí que te daba mucha rabia antes sí que que te llegaba a fastidiar muchísimo pero que ahora como que ya da igual ya da igual veo como que que te vas a bloquear ya no te apetece hablar con esta gente desde que te vas a bloquear en ese sentido como que ya me da igual haya roto lo que haya roto que me da igual que se queda ahí que lo recoja él o ella o ahí ya se queda una energía signo de piscis de reconciliaciones es que aquí hay alguien que está revés que aún así a ver yo como lo estoy viendo y no quiero exagerar pero te quería yo sacar una más que no quiero exagerar es como un tipo de complot que han hecho para llegar a emparejarte con alguien y a ti no te apetece dices que no y es que es un no rotundo como he dicho antes pero aún así es como plan ah pues fíjate la mujer o el hombre lo que está buscando es ir a conocer a alguien aparte pues no yo te voy a atar a esta casa en este hogar yo te voy a dar mucha faena mucha 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 faena y es que los objetivos de este hombre o esta mujer están ocultos es que aquí que tiene no sé qué tiene en su mente es una energía negativa así que si me piscis tú sabrás pero aquí te está diciendo claramente aléjate en fin porque aquí tengo alguien que está viviendo en su vida un conflicto material y como que está viendo a lo mejor si se acerca a ti y van a tener algo al mejor sí pero es que es que no hay química aquí no hay química para nada ni con súper blue es que no pegáis por lo tanto yo veo como que te estás haciendo a un siguiente nivel estás a lo mejor sí que estás enamorado de alguien aquí porque hay una desconfianza como he dicho hay un tipo de tristeza o algo así pero que ibas a estar bien tú vas a estar muy bien signo de piscis lo que te voy a decir es que lo que te están diciendo aquí es que veas todo tipo de señal porque aquí yo tengo señales de gente que te está observando de gente que le da mucho mucho valor demasiado a las apariencias a las cosas que les gustan las cosas que materiales al que dirán y este tipo de cosas yo veo que aquí como que tú al final lo que has hecho es cambiar de carácter cambiar de energía cambiar de elemento que digamos mucha agua mucha agua genial pero como que necesito vibrar con un poquito de fuego un poquito de reacción un poquito de hechos lo que es la pasión hacia eso que yo quiero y hacia mí mismo si no pues es lo que te aconseja estamos hablando como he dicho este hombre o esta mujer por esto que hemos dicho pesados están regresando de nuevo buscando una reconciliación pero tú como plan hay quita cansino un plan quita bicho ya está se acabó yo es lo que te digo es como que que te ves en un sitio inadecuado eso no existe eso no existe si tú estás en ese sitio es porque tienes que activar algo en ti tú tienes que recuperar algo de ti signo de piscis y hay que aprender algo de esta situación vale que vas a decir sí pero es que yo le he dicho mil veces que no le quiero ya hay que cambiar algo algo en ti en ti me refiero como reaccionas como hablas porque aguantas este tipo de situación porque la reina de copas muy buena muy buena pero con una energía de silencio el que para que yo voy a discutir me cargo con eso y no discuto pues no te está diciendo pues no no cargues con nada porque tengo unas energías de pérdida unas energías como ay dios mío fíjate eso que he hecho como hay algo en tu vida que te da este tipo de bajón emocional y como que para que no suéltalo déjalo ir ya está se acabó y tengo aquí como he dicho que te está haciendo que te ves a veces que no estás en el sitio o lugar adecuado pero te está diciendo que sí que estás en el sitio adecuado porque hay algo que activar yo creo a la que hagas algo a la que tú actives algo a la que llegues a cambiar algo esto cambia rapidísimo vamos a ver piscis qué te dicen los en las cartas de tarot gitano gracias los vientos una situación complicadita y mucha gente que está hablando mucha basura hay mucha gente como que está diciendo quiere hacer daño o sea que hay gente hay con esta energía de reina de copas y no voy a juzgar nada de eso me da pena esta gente es muy buena energía muy noble pero cada uno en su casa porque esta gente sabe lo que hace sabe lo que hace o sea si tú estás con esta energía de reina de copas y alguien te quiere atacar es que eso a lo mejor es lo que hay que cambiar hay que buscar guerra hay que buscar hay que luchar por eso que tú quieres hay que sacar esas uñas en el oso esta energía ha quedado mucho en estas lecturas y es que yo llevo diciendo desde hace tiempo y con esto del bicho el aislamiento y todo eso la gente ha bajado mucho en lo que es la escala emocional tenemos aquí la energía de una madre y alguien que realmente vamos a decir con un alma bastante podrido que está sacando sus desgracias y sus inseguridades en ti hablamos de alguien que antes es poco por ejemplo que tú ya pillas que han hecho algo un ejemplo y tiene miedo de que tú lo vayas a contar por lo tanto antes de que lo cuentes yo voy a sacar algún algún tipo de chismorreo sobre la ti vale no sé si entiendes lo que te quiero decir o no que creo que sí en fin es lo que hace esta gente es la energía de capri con mucha toxicidad en esta situación muchos apegos mucho subconsciente pero si hablamos de tu energía te está diciendo que vas a poder con esto y mucho más recuerda que crees algo fuerte es una energía como he dicho de madre en general te está diciendo recuerda que tú tienes una fuerza espiritual emocional física puedes con todo esto signo de piscis y más los niños la energía de los hijos fíjate y estamos hablando de que a lo mejor en esta situación hay hijos quizás hay hijos implicados aquí pero que estamos hablando de signo de piscis de la finalización de una etapa a lo mejor de miedos de ataduras es como vivir con una energía de niño o de niña sin miedos que hacían lo que quieren que hacen lo que les da la gana aquí sin el miedo de eso de caer de quemarse de que lleguen a es que les da igual de pincharse los pies es que les da igual todo el jugar de manera muy liberada vale por lo tanto es signo de piscis es lo que te he dicho te estás liberando pero todavía como que a lo mejor estás estancado porque pues porque yo te lo digo y tú ya me disculpas me insistes en vibrar en esta energía de agua de piedad mira debe decir que esto es muy normal que todos en este camino espiritual todos yo soy aquí la primera que cuando empiezas te gusta tanto estar en tu paz espiritual emocional este tipo de cosas que empiezas a emplear la piedad 24 horas y no se puede porque eres fuego aire agua y tierra y tú insistes en este agua por lo tanto tanta piedad y emoción y conectar y tal que dejas a tu ego y a tu orgullo tu dignidad un poquito aparte y que hace que ocurre con plan no habléis que no habléis a ese ego ya ese orgullo por lo tanto la gente lo que hace es pisotear la porque no la ven como que no lo ven pues lo pisotean y cuando tú ya quieres ir a buscar eso ya lo encuentras destrozado que es cuando realmente sientes ese dolor vale es como el on off lo sientes de ahí a reaccionar de una manera como que para que para la gente que dice el ego el orgullo la dignidad la dina sí pero el ego y el orgullo como que es algo negativo es algo no sé qué de su mentira cochina eso es bueno el ego y el orgullo es bueno porque es lo que te saca de este tipo de situaciones recupera tu dignidad tu ego tu orgullo saca tus uñas y hacia adelante lucha por esto que quieres que se te va a pasar el año dos y tres si estás en esta situación porque hablamos aquí de un ciclo solar hablamos aquí de un año de energía de un año quizás que tú estás viviendo esta situación o estás yendo a eso yo lo he dicho como dicho y tú ya me disculpas pero ya está dicho piscis espero que con esta lectura te haya aportado no sé algo de claridad ya me dirás ahí abajo si te ha aplicado no esta lectura mil gracias por estar aquí mil gracias por estar viendo este vídeo repito felicidades y que este año sea el último ya de este tipo de situaciones y a disfrutar de la vida como niño o niña mil gracias no te olvides de darle a like de suscribirte al canal y hasta la siguiente lectura chao capri hay piscis disculpa y